En la lista de 819 invitados de este año resaltan los nombres de varias celebridades cubanas, incluyendo a Ana de Armas. Esta joven que nació en Santa Cruz del Norte ha disfrutado de una carrera meteórica desde que hizo su debut en Hollywood. La actriz ha desempeñado papeles en películas como Blade Runner 2049, Knives Out y The Informer. Su más reciente proyecto la destaca como una chica Bond en el filme No Time to Die. Otro de los actores cubanos invitados a participar en esta cotizada lista de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es el cubano-americano Bobby Cannaval. De padre de ascendencia italiana y madre cubana, esta estrella cuenta con un largo historial que incluye tanto la pantalla grande como la pequeña, al igual que actuaciones en Broadway. Es reconocido por sus papeles en las series Third Watch, Boardwalk Empire, Vinyl, Will & Grace, entre otros. Asimismo, se encuentra en la lista Yul Vásquez, actor y músico cubano-americano que ha actuado en cintas taquilleras tales como Bad Boys 2, War of the World, American Gangster, The Infiltrator y Runaway Bride. También fue guitarrista para las bandas de rock melódicas, Urgency y Diving for Pairs. Por su parte, Livia Batista, directora de casting, reconocida mundialmente, también forma parte de esta lista de más de 800 invitados. Batista ha trabajado con decenas de filmes que incluyen Eres tu papá, Viva, Perfecto Amor Equivocado y Boleto al Paraíso, entre otros. En la categoría de música destaca el trompetista, pianista y compositor cubano Arturo Sandoval, cuya trayectoria musical es aclamada en todos los rincones del mundo. Y finalmente, entre la rama de los ejecutivos se encuentra el productor cubano-americano Ozzy Areo, fundador y presidente de Areo Brothers Studios, el primer estudio de filme y televisión latino en Estados Unidos. El requisito para formar parte del jurado de los premios de la academia es que durante su trayectoria debieron obtener al menos dos nominaciones por miembros de la institución, con la excepción de los nominados al Oscar y ganadores, los cuales pueden nominarse directamente. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.